Victoria de Argentina en la Copa América con gol de Lautaro Martínez. El equipo de Escaloni se llevó su segunda victoria en esta competencia contra una selección de Chile que comenzó bastante mal. El partido de estos tipos en el primer tiempo es simplemente espantoso, no generaron absolutamente nada. En cambio Argentina era muy superior en cuanto a posesión, pero tampoco generaban mucho que digamos. Recuerdo un tiro de Messi al poste, uno de Julián Álvarez y otro de De Paul. Aún es un primer tiempo donde creo que Argentina ya merecía ir ganando, pero pues esto no es de merecer. Excelente partido a la defensiva de los de Escaloni no dejaron hacer nada a los delanteros importantes de Chile como Edu Vargas, Alexis Sánchez o Víctor Dávila. Aunque hay que admitirlo, para el segundo tiempo la selección dirigida por el Tigre Gareca mejoró considerablemente a tal grado de tener a varias oportunidades. Que tampoco es como que haya sido todo el segundo tiempo, por ahí del minuto 70 creo que despertaron y pudieron haber ganado el partido con alguna jugada importante. Sin embargo, perdió Escaloni con sus muy buenos cambios, metió a Lautaro Martínez, metió a Di María y encontró el gol de la victoria al minuto 88 con el futbolista del Inter de Milán. Una jugada un tanto polémica, se pedió un fuera de lugar por parte de Giovanni Lo Celso, pero al final de cuentas le queda el rebote a Lautaro y este le empuja. Cabe destacar que revisaron en el bar y todo, pero al final de cuentas dieron el gol por bueno. Hubo algunas otras jugadas polémicas, como este pisotón de Depo en el primer tiempo que muchos creían que era para expulsión, pero a mí me parece una jugada totalmente accidental. En fin, creo que Argentina fue superior y merecía ganar este partido. Esta victoria los deja con 6 unidades a Canadá con 3 que le ganó a Perú y el empate que obtuvo Chile contra Perú, pues al final de cuentas lo deja con 1 punto. Se viene una última jornada complicada para los chilenos y ya veremos cómo les va contra Canadá. Pero bueno, ganó Argentina y prácticamente está clasificada a los cuartos de final. Ustedes díganme qué opinan de este partido.